Hola a todos, mi nombre es Eleni Cicopsi, trabajo para 3M como educadora para la División de Prevención de Infecciones. En nombre de 3M, gustaría agradecer la presencia de todos ustedes en este webinar. Tenemos conectadas ahora 51 personas de toda América Latina. Tenemos 45 minutos para la presentación y 15 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas ustedes pueden hacer por escrito y en el lado derecho de la pantalla ustedes encuentran una flecha. Hagan un clic en esta flecha y pueden escribir las preguntas. Los proyectos impresos de esta presentación también están disponibles para todos ustedes. Están sobre los nombres de Handouts. Nuestro ponente de hoy es Dr. Rodolfo Quiroz. Dr. Quiroz es médico infectologista reconocido en toda América Latina por su conocimiento en controles de infecciones. Dr. Quiroz es jefe del Departamento de Controles de Infecciones del Hospital Austral de Buenos Aires. Dr. Quiroz, muchas gracias por su participación y el micrófono es todo tuyo. Dr. Quiroz, muchas gracias por su participación. Dr. Ok, ¿están viendo un PowerPoint, no un PDF? Dr. PowerPoint. Dr. Ok, perfecto. Un segundo que voy a poner. ¿Hay alguna posibilidad de que las diapositivas las pueda controlar yo, Elenis? Voy a hacer el señor presente, entonces, ¿ok? Y ahí las preguntas me parece que van directo para usted. Solamente un instante, entonces. Sí, Dr. Quiroz, ahora está contigo. Ok, perfecto. ¿Todos están viendo la primera diapositiva? Bien, supongo que sí, porque no tengo ninguna respuesta. Sí, estoy en cuenta. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias a 3M por la oportunidad de compartir hoy con ustedes esta presentación. Vamos a hablar de antisépticos y su rol en la prevención de infección de sitio quirúrgico. El Hospital Universitario Austral, que es el hospital donde yo me desempeño como jefe de infectología, prevención y control de infecciones, es un hospital universitario con 142 camas, con más de 10.000 egresos por año. Del total de camas, aproximadamente 59 camas son de cuidados críticos, lo que representa aproximadamente un 38% del total de camas. En el hospital se realizan procedimientos de alta complejidad, todo tipo de cirugía, inclusive trasplante de órgano sólido y trasplante de médula ósea. Y dentro de los trasplantes de médula ósea, el trasplante alogénico, que es uno de los trasplantes más complejos. Cuenta con aproximadamente 2.500 personas. El servicio de infectología, prevención y control de infecciones tiene 4 médicos infectólogos, una farmacéutica clínica que colabora con nosotros en la implementación del programa de optimización de uso de antimicrobianos y 3 enfermeros licenciados en control de infecciones. En el año 2013, el hospital fue acreditado por Joint Commission International y estamos de cara en el 2016 a nuestra reacreditación. El contenido de la presentación está enfocado en cuatro tópicos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el impacto de las infecciones de sitio quirúrgico en términos de morbilidad, mortalidad y costos. Vamos a analizar un estudio que se hizo en nuestro país sobre si existe o no un exceso de infección de sitios quirúrgicos en comparación con estándares externos como el sistema NIS y el sistema NHCN. Después vamos a revisar las medidas preventivas que hoy recomienda la evidencia para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico en comparación con una encuesta que se hizo en nuestro país. Luego vamos a revisar las características, ventajas y desventajas de los distintos antisépticos. Vamos a comparar los distintos productos disponibles como alcohol, clorexina y yodóforos. Luego vamos a enfocar el uso de estos antisépticos en la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico y analizando la efectividad comparada de los mismos como así también la compatibilidad de estos productos. Y por último vamos a hacer un pequeño análisis costo-beneficio comparando el uso de clorexina alcohólica o productos de base alcohólica con antisépticos de base acuosa. Bien, con respecto al impacto de las infecciones de sitio quirúrgico, los datos de Estados Unidos muestran que estas infecciones producen un 4% de mortalidad extra atribuible con 12 días extras de internación y un costo atribuible de aproximadamente 35.000 dólares. En nuestro país esos datos son distintos, la mortalidad atribuible es del 8%, un poco menos de días extras de internación y en términos promedio el costo atribuible es de 3.500 dólares. Estas diferencias con respecto a los costos en Estados Unidos se basan en dos aspectos, que parte de los costos, una parte importante está representada por los honorarios profesionales donde en Argentina tienen un valor mucho más bajo que en Estados Unidos y el segundo aspecto es el tema de que en Argentina hay infecciones incisionales quirúrgicas cuyo impacto económico y en términos de morbilidad es mucho más bajo. Si nos vamos a datos a nivel nacional, se estima que en Estados Unidos ocurren casi 290.000 infecciones anuales de sitios quirúrgicos que producen 11.600 muertes con aproximadamente 3.500.000 de extras de internación y un impacto anual en términos de costos atribuibles de 3.500 a 10.000 millones de dólares. En nuestro país el número de casos anuales es de aproximadamente 51.500 casos con aproximadamente 4.000 muertes atribuibles y un costo en millones de dólares de aproximadamente 180 millones de dólares. Para contextualizar más el impacto de las infecciones de sitio quirúrgico, podemos tener como ejemplo las infecciones asociadas a prótesis de cadera. Este tipo de infecciones representan un problema particular dentro de las infecciones de sitio quirúrgico porque en general cuando un paciente desarrolla una infección asociada a este tipo de intervención, en general requiere dos intervenciones más para resolver el cuadro, ya que más del 95% de este tipo de infecciones se resuelven con una cirugía intermedia para el retiro de la prótesis y la colocación de un espaciador y por último una cirugía final. El problema es que el paciente piensa que su riesgo va a ser menor en las cirugías sucesivas, sin embargo el riesgo se incrementa con cada cirugía intrínsecamente. Si uno analiza el impacto en términos de costos a valores de 2014, en un estudio llevado a cabo en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, los costos de las infecciones de cirugía ortopédica de cadera con resolución en dos tiempos llega a un valor de 23.000 dólares aproximadamente, lo cual genera un impacto en términos de costos en el sistema de salud muy importante. De hecho, los estudios de Parvici en Estados Unidos muestran que como en el futuro se van a operar pacientes más complejos y más añosos es probable que se incrementen el número de cirugías y el número de infecciones de sitios quirúrgicos asociados a prótesis de cadera y prótesis de rodilla. En nuestro hospital desde el año 2010 llevamos adelante un sistema de vigilancia global de las infecciones de sitios quirúrgicos, lo que nos ha permitido cuantificar en términos relativos el número total de infecciones que ocurren en nuestra institución. Y esto nos ha demostrado, como también ocurre hoy en la literatura, que las infecciones asociadas al cuidado de la salud más frecuente son las infecciones de sitios quirúrgicos representando aproximadamente el 38% del total de infecciones. Esto tiene dos explicaciones. Una, el hecho de que las infecciones asociadas a dispositivos como las bacteriemias, las neumonías y las infecciones del tracto urinario han podido ser efectivamente controladas por la implementación de paquetes de medidas o los famosos bundles. Mientras que las infecciones de sitios quirúrgicos continúan siendo un importante desafío por lo que comentamos anteriormente, porque ha sido difícil su control y porque, por otro lado, se están operando cada vez pacientes más complejos. En el año 2013 se llevó a cabo un estudio en la Argentina tratando de validar en 45 hospitales de todo el país el índice de riesgo de infección de sitio quirúrgico propuesto por el NIS que combinaba el tipo de herida quirúrgica, el tiempo quirúrgico y el score de la Asociación Americana de Anestesiología para estratificar el riesgo de infección por índice y por categoría quirúrgica. Durante ese estudio se recolectó información de 12.000 cirugías y ocurrieron 420 infecciones de sitio quirúrgico. Utilizando la razón estandarizada de infección que nos permite comparar los casos observados con los casos esperados en comparación del estándar externo utilizado, que en este caso fue el sistema NIS, uno puede observar que el número esperado de infecciones de sitio quirúrgico hubiese sido 228. Quiere decir que la razón estandarizada de infección es de aproximadamente 1.8 o un intervalo de confianza de 1.7 a 2 sin pasar por 1, lo que muestra que el exceso observado de infecciones de sitio quirúrgico fue significativamente mayor que las esperadas si los pacientes estos hubieran sido intervenidos en Estados Unidos. Este estudio llevado a cabo en el 2003, después se expandió con dos proyectos adicionales, uno fue el proyecto Validar en el año 2004 y otro es el sistema actual de vigilancia que cuenta la Argentina, que es el sistema Vida. Como los tres estudios involucraron igual número de categorías quirúrgicas, pero no todos hicieron vigilancia posalta, lo que se decidió tomar en este análisis fueron solamente 16 categorías quirúrgicas que por su impacto la vigilancia posalta no debería haber sido relevante. Y nuevamente, ustedes pueden ver que tanto en el año 2003 como en el año 2004 y en la situación actual del sistema Vida, la razón estandarizada de infección es significativamente mayor de 1, yendo de dos veces más infecciones de sitio quirúrgico en el 2003, 1.66 en el 2004 y nuevamente casi dos veces más infecciones de sitio quirúrgico desde el 2005 a la actualidad para estas 16 categorías quirúrgicas. Si nos enfocamos nuevamente en cirugía de cadera, en los tres estudios, fíjense que el riesgo, la razón estandarizada de infección fue significativamente mayor que 1, comparada primero con el sistema NIS en el proyecto IRIC y validar de tres veces a casi dos veces, y el sistema Vida que compara con el sistema NTCN de casi dos veces y media. Esto consolida la impresión que en nuestro país en promedio el número de infecciones de sitio quirúrgico representan el doble de las infecciones esperadas en comparación con los sistemas estándares, en este caso el sistema NTCN, que es el que se está utilizando actualmente como comparador. Si analizamos los factores o procesos que se pueden asociar a la infección de sitio quirúrgico, encontramos factores preoperatorios intrínsecos relacionados con el paciente de ellos. La edad probablemente es uno de los más importantes, pero es un factor no modificable. Entre los factores modificables se encuentran la obesidad, el tabaquismo, la colonización e infección, la diabetes, el uso de medicaciones previas que pueden disminuir las defensas del paciente, como el uso de corticoides en unos supresores, o la presencia de otras condiciones comórbidas. Hay factores preoperatorios extrínsecos relacionados con el procedimiento, como son la preparación del paciente, el baño prequirúrgico y el manejo del vello, la preparación prequirúrgica específica, la higiene de manos y la profilaxis antimicrobiana. Factores relacionados con el procedimiento quirúrgico en sí, como la antisepsia de piel, la habilidad quirúrgica, el uso de normotermia para el manejo del paciente durante la cirugía y en el tiempo de recuperación y la duración de la cirugía. Luego, el recurso de material y estructura, la planta quirúrgica, con la ventilación, la circulación y la limpieza del área quirúrgica, y la preparación de los materiales, términos de esterilización, uso de desinfección de alto nivel y rehusos de materiales de un solo uso. Y por último, factores posoperatorios, como el control de la glucemia, el manejo de la herida quirúrgica, los drenajes y la resolución de los focos infecciosos a distancia. Distintos estudios han demostrado que estos procedimientos, estos procesos, cuando son controlados, disminuyen el riesgo de infección de sitio quirúrgico, como es la pesquisa y decolonización, deportación de samerres, sobre todo para cirugía cardiovascular y cirugía ortopédica, el baño prequirúrgico, a base básicamente de productos como la clorexidina jabonosa, el manejo adecuado del vello en la zona quirúrgica, el uso de listas de verificación para el control del procedimiento quirúrgico, la profilaxis antibiótica adecuada, la antisepsia de piel con uso de productos de base alcohólica, como vamos a ver durante la disertación, la aplicación de normotermia y el control de la glucemia en el posoperatorio inmediato, sobre todo en las cirugías cardiovasculares. Nuevamente, como habíamos comentado anteriormente, en nuestro país, entre julio del 2014 y febrero del 2015, se llevó a cabo una encuesta cuyo objetivo fue tratar de establecer el nivel de desarrollo de las políticas y procedimientos institucionales para la prevención de la infección de sitio quirúrgico, como así también el nivel de adherencia a estas medidas. Para ello se elaboró una encuesta que fue enviada a 166 centros de nuestro país, conteniendo 124 preguntas agrupadas en cinco dominios. El análisis de la encuesta se estructuró de la siguiente manera, con respecto a las políticas escritas, se consideró que la medida se cumplía, si la política estaba escrita, y el nivel de cumplimiento se estimó como el número total de respuestas positivas y con respecto al nivel de adherencia a las medidas o a las recomendaciones, se consideró como adecuado cuando la respuesta fue siempre y casi siempre sobre el total de respuestas. Con respecto a las recomendaciones evaluadas, para ello se utilizó el update sobre prevención de infección de sitio quirúrgico del Infection Control and Hospital Epidemiology del 2014, y las recomendaciones incluidas en este análisis fueron las que tenían nivel de evidencia 1 y 2. Del total de 166 centros, 88 centros respondieron a encuestas, lo cual es una tasa de respuesta bastante aceptable, con un 53% del total de centros convocados. En esta diapositiva podemos ver en la columna central las normas escritas y el nivel de cumplimiento con respecto a las normas escritas, y lo que se hizo fue comparar ese porcentaje de respuesta contra un nivel aceptable del 75%. Si el porcentaje de centros que tenían políticas escritas no era diferente significativamente del 75%, la línea fue coloreada en celeste, mientras que si la diferencia era significativamente menor al 75%, fue coloreada en rosado. Como ven, en cuanto a normas escritas, prácticamente la mayor parte de los centros tenía normas escritas para la mayoría de los procedimientos, salvo para la pesquisa de portación de Samerre, para la normotermia intraoperatoria, como para la normoglucemia posoperatoria. Ahora, si nos movemos a la línea o a la columna de adherencia efectiva, considerando que las medidas se cumplían siempre o casi siempre, las líneas rosadas predominan, lo que demuestra que el nivel de cumplimiento por parte de los centros fue significativamente menor al 75% de los centros. Como podemos tomar, por ejemplo, en la lista de verificación, si bien la política estaba escrita en el 76% de los centros, solo el 59% adherían siempre o casi siempre. Lo mismo con el tema de normotermia operatoria, donde solo el 35% de los centros la triunfa y en términos de aplicación de normotermia, aproximadamente entre el 14% y el 16% cumplían con la política escrita. Cuando nos enfocamos en el tema de antisepsia de piel, que es un nivel de evidencia 1 como recomendación, el 89% de los centros declararon tener una política escrita, pero solo el 25% de ellos utilizaban productos de base alcohólica, lo cual ponía a los pacientes en una situación de riesgo. El análisis de toda esta información explica por qué en Argentina existe en promedio el doble de infecciones de sitio quirúrgico que Estados Unidos. Supongo, por mi experiencia de haber recorrido distintos países de Latinoamérica, que esta situación se puede estar repitiendo en algunos de ellos. Por lo tanto, es importante probablemente encarar encuestas que permitan dilucidar cuál es el nivel de cumplimiento con este tipo de recomendaciones. Vamos a entrar ahora en la parte del análisis de las características, ventajas y desventajas de los distintos tipos de antisépticos. Todos saben que la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante radica básicamente en que en el antiséptico el producto se aplica básicamente sobre tejidos vivos y uno selecciona habitualmente productos que sean menos tóxicos. Mientras que los desinfectantes son productos que habitualmente se aplican sobre objetos o superficies inanimadas con el propósito de destruir o inhibir el crecimiento microbiano. Cuando uno analiza cómo actúan los antisépticos, uno sabe que el antiséptico tiene como propósito reducir el número de gérmenes pertenecientes a la flora residente en la superficie de la piel o bien eliminar la flora transitoria que uno considera flora patógena. Sin embargo, el hecho de eliminar la flora residente es imposible ya que la piel, luego de la aplicación del antiséptico, en un tiempo variable dependiendo de su efecto residual, va a ser repoblada a partir de las faneras como son los folículos pilosos y glándulas sebáceas. La acción del antiséptico básicamente es en la superficie externa del estrato córneo. ¿Qué se le pide al antiséptico ideal? Bueno, que la actividad antimicrobicida sea de amplio espectro, que tenga capacidad de actuar rápidamente, que tenga efecto duradero, que sea difícil de remover mediante el lavado o de ser inactivado por la sangre o las soluciones salinas y que el producto no sea irritante. En el análisis de los distintos grupos químicos de antisépticos encontramos, en primer lugar, a los alcoholes, donde los dos exponentes más comunes son el alcohol etílico y el isopropílico, las biguanidinas, donde encontramos la clorexidina, los halogenados, donde los productos más comunes son los yodados, soluciones de yodos y yodóforos, y después se encuentran un conjunto de productos como los fenoles, los tensoactivos, los metales pesados, las anilidas, las diamidinas y los oxidantes. Yo me voy a referir en mi exposición, por una cuestión de tiempo, solo a los alcoholes, a las biguanidinas y a los halogenados. Cuando comparamos la actividad microvisida de los distintos antisépticos, encontramos que el producto con mayor acción microvisida es básicamente el alcohol, que tiene actividad sobre gram-positivos, gram-negativos, micobacterias, tantos virus con envoltura como virus sin envoltura y hongos, pero no es activo contra esporas. La clorexidina tiene una acción muy buena sobre vacilos gram-positivos, un poco menor sobre vacilos gram-negativos, sin embargo, hay estudios que demuestran que en pacientes en terapia intensiva, el uso de paños con clorexidina al 2% en el baño diario del paciente, han logrado reducir tanto las infecciones como la colonización por microorganismos multiresistentes, gram-positivos como gram-negativos. Es menos activo contra las micobacterias, prácticamente tiene muy poca acción sobre los virus sin envoltura y como los alcoholes no son activos sobre las esporas. Los yodóforos tienen una buena actividad sobre gram-positivos y gram-negativos, un poco más de actividad sobre micobacterias, al igual que la clorexidina, tienen poca efectividad sobre algunos virus y nuevamente no son activos sobre esporas. Con respecto a la utilidad de estos productos, los alcoholes se utilizan en concentraciones variables del 60 al 85%, su velocidad de acción es rápida, no tiene acción residual y el uso habitualmente es para higiene de manos, antisepsia quirúrgica, pero siempre asociado a otros productos antisépticos dado que no tiene efecto residual. La clorexidina se usa en diferentes concentraciones, de 0,5 a 4%, siendo las más comunes del 2% al 4%. Su velocidad de acción es intermedia, pero tiene una potente acción residual al adherirse fuertemente a la queratina, donde puede permanecer unida por alrededor de 5 horas. Se utiliza en el baño diario del paciente, en la higiene de manos prequirúrgica, higiene de manos habitual y la antisepsia quirúrgica. Y los yodóforos van en concentraciones variables de 0,5 a 10%, también tienen una velocidad de acción intermedia, pero no tienen la misma actividad residual que la clorexidina porque pueden ser fácilmente inactivados por sangre o por soluciones salinas al no adherirse al estratocorneo. Se utiliza en el baño del paciente, la higiene de manos prequirúrgica y la antisepsia quirúrgica. Vamos a ver un poco la estructura de estos antisépticos y algunas particularidades. Con respecto a los alcoholes, son de acción microvisión inmediata, como vimos. La actividad aumenta con el número de carbonos, por eso el alcohol isopropílico, que sería el 2-propanol, es más efectivo que el etanol. Sin embargo, ya los alcoholes con 4 carbonos, como el alcohol butílico, es altamente tóxico, por lo cual no pueden ser utilizados. Con respecto al mecanismo de acción, desnaturalizan las proteínas en presencia de agua, ya que esta retrasa la evaporación aumentando el tiempo de contacto. Con respecto a uno de los problemas más graves que tiene el uso de alcoholes en el área quirúrgica, es que si uno no da tiempo a la evaporación del alcohol y usa electrovisturía inmediatamente, puede producir daño en el paciente al iniciar una desflagración con quemaduras. El segundo producto es el gluconato de clorexidina, habíamos dicho que es una bivuanidina con una estructura química muy compleja, que le permite ser soluble en agua y en alcohol, lo que aumenta su efectividad, pero al mismo tiempo la vuelve altamente inestable con el agregado de otros productos químicos, sobre todo los colorantes. El mecanismo de acción es por disrupción de la pared celular, penetra dentro de la célula bacteriana y produce precipitación de las proteínas celulares. A diferencia del alcohol, la acción de la clorexidina está mediada, digamos, es una acción no química solamente, o por lo menos no física, sino directa en la inhibición de las proteínas y de las cadenas enzimáticas, por lo que existen genes que pueden codificar resistencia a la clorexidina. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta situación cuando uno decide el uso en forma masiva en el baño diario del paciente. Como habíamos dicho, presenta actividad residual al unirse a la queratina y no se inactiva con presencia de material orgánico, lo cual hace un antiséptico altamente deseable por estas características. Y es menos irritante que los iodófobos. Una restricción que está siendo revisada por la FDA es que la clorexidina no podría ser utilizada en menores de dos meses. Sin embargo, una encuesta llevada a cabo en las unidades de neonatología de los Estados Unidos, el 50% de esas unidades declararon utilizar clorexidina tanto en la antisepsia de piel de los pacientes neonatos menores de dos meses como así también en el baño diario de esos pacientes. Por último, los iodóforos. El iodo por sí no es soluble en agua. Para hacerlo soluble en agua se lo asocia a un carrier, que es la polivinilpirrolidona, que es un polímero que permite que el iodo se vuelva soluble en agua. El mecanismo de acción es que este producto se une irreversiblemente a la tirosina, precipitando las proteínas y alterando los ácidos nucleicos de la célula bacteriana. Es menos irritante que el alcohol iodado y por lo tanto es mucho más preferible su uso. Sin embargo, el problema es que se inactiva fácilmente con solución salina o con sangre, lo cual hace que su efecto residual pueda verse limitado en esas situaciones. Y por último, al igual que la clorexidina, su uso está restringido en neonatos, básicamente por la posibilidad de generar hipotiroidismo. Este cuadro comparativo permite evaluar cuál es el impacto de la combinación de dos antisépticos. Si uno comparara sólo un jabón líquido, la curva, digamos el gráfico, tiene en el eje de la C, la reducción de la cantidad de bacterias a lo largo del tiempo y en el eje de las X, la línea temporal. Si uno utiliza un jabón líquido, el efecto de la reducción bacteriana es lento y llega a un punto en el cual rápidamente se produce la repoblación bacteriana en la superficie de la piel. Si uno utiliza, por ejemplo, clorexidina, el descenso es un poco más rápido, la acción residual persiste en el tiempo por lo que habíamos comentado de la particularidad de la clorexidina de unirse a la queratina. Si vemos el caso de la yodo povidona en una solución al 0,8%, como así también en una solución al 0 o al 10%, el descenso es más rápido, pero rápidamente luego de alcanzar su nivel más bajo, comienza a repoblarse la piel por tener menos afinidad o menos adherencia a la queratina. Los alcoholes, como el alcohol isopropílico o el alcohol propílico, tienen un efecto microvisida inmediato, muy profundo, pero nuevamente, como no tienen efecto residual, las bacterias repoblan la superficie de la piel y como vemos, la combinación de clorexidina con alcohol isopropílico representa la situación más ventajosa, utilizando las ventajas del alcohol isopropílico de su efecto inmediato y aprovechando el efecto residual de la clorexidina por su fijación a la queratina. Ahora vamos a analizar distintos trabajos que comparan la efectividad de estos antisépticos en la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico, como así también, si existe o no incompatibilidad en el uso secuencial de este tipo de productos. Los agentes disponibles para la antisepsia de piel en cirugía son los alcoholes, el gluconato de clorexidina en solución, la yodo povidona en solución, el gluconato de clorexidina en alcohol, la yodo povidona en alcohol y el yodo poaquilato alcohólico, que después vamos a ver, es un producto particular que para aumentar la adherencia del yodo a la superficie de la piel se ha asociado con un metacrilato que produce su adherencia, haciendo que el producto antiséptico persista por un tiempo mucho más prolongado y generando la ventaja que tiene la clorexidina. Estos estudios son básicamente para estimar cómo se reduce la carga bacteriana a través del uso de clorexidina al 4% en alcohol isopropílico versus yodo povidona en solución acuosa. El primer estudio demostró que la carga bacteriana se reducía significativamente, resultando los cultivos positivos luego de la aplicación en 79% para la yodo povidona y en 38% para la clorexidina alcohólica en la aplicación sobre todo en la zona del pie y del tobillo. El estudio de Roger compara distintos antisépticos aplicados en la zona del ALUX, el espacio digital y el tobillo y como vemos la clorexidina es la que mostró una reducción mayor desde 100% de cultivos en la pre-antisepsia a una persistencia de solo 30%, 20% y 10% respectivamente luego de haber sido aplicada la clorexidina. El primer estudio bien diseñado comparando clorexidina alcohólica versus yodo povidona fue el estudio de Darush llevado a cabo en el año 2010. El estudio fue un estudio controlado randomizado en 6 hospitales que comparó 440 pacientes con yodo povidona solución al 10% versus 409 pacientes con gluconato de clorexidina al 2% en alcohol al 70%. El estudio se hizo sobre cirugías limpia contaminadas sobre todo del área abdominal y permitió demostrar una reducción del 41% en la tasa de infección con una tasa del 16% para el grupo yodo povidona y de 9,5% para el grupo clorexidina. Es importante destacar que en este estudio las únicas infecciones que se redujeron fueron las infecciones incisionales ya que el antiséptico como era de esperar no tuvo ningún efecto sobre las infecciones de órgano o cavidad que no variaron entre los dos productos. En el año 2012 se publicó un metanálisis tratando de comparar la efectividad de la clorexidina alcohólica versus los productos antisépticos de base acuosa como la yodo povidona en distintos escenarios contaminación de homocultivos colonización pericatéter bacteriemes asociadas a catéter e infección de sitio quirúrgico. La clorexidina alcohólica demostró ser superior en todos estos escenarios ahora vamos a ver cada uno de ellos en el caso de contaminación de homocultivos la clorexidina con alcohol redujo la tasa de contaminación en aproximadamente un 55% esto es un punto importante porque hoy se sabe que inclusive los baños diarios con clorexidina aún cuando uno no utiliza alcohol disminuye el nivel de contaminación de los homocultivos al reducir la carga bacteriana de la piel del paciente sobre todo en las áreas críticas. En el caso del uso de clorexidina alcohólica para la toma de muestra de cultivos pasa exactamente lo mismo. Con respecto a la colonización pericatéter hoy es un estándar de cuidado el uso de clorexidina en la curación del sitio de inserción ya sea con la aplicación de clorexidina alcohólica como así también de apósitos transparentes con clorexidina el metanálisis demostró que la reducción en términos de efectividad con respecto a la yodopovidona acosa fue aproximadamente un 38% Con respecto a las bacteriemias asociadas a catéter la reducción fue de un 56% en favor del uso de clorexidina alcohólica en el cuidado del catéter con respecto a la yodopovidona acosa. Esto también los estudios comparaban la utilización del producto al momento de la inserción. Y por último lo que nos interesa en el día de hoy la efectividad de la clorexidina alcohólica versus la yodopovidona acosa en la prevención de la infección de sitio quirúrgico demostró una reducción de aproximadamente el 35% con respecto a los productos sin alcohol. Un estudio llevado a cabo en el 2010 evaluó además el impacto económico que podía tener la utilización de productos de base alcohólica con respecto a productos acosos como la yodopovidona logrando un ahorro de aproximadamente entre 16 y 26 dólares por cirugía lo que representó para ese hospital un ahorro entre 349 mil a 568 mil dólares por año para un número de aproximadamente 22 mil cirugías. Por último un estudio llevado a cabo por Swinson comparó la utilización en forma secuencial de yodopovidona con más alcohol un segundo periodo de clorexina alcohólica y un tercer periodo de yodopovacrilato alcohólico en la antisepsia prequirúrgica de la piel en distintos tipos de cirugía. Este estudio se llevó a cabo a diferencia del estudio de Arush que se hizo en seis centros en un solo centro y fue un estudio secuencial lo cual tiene sus limitaciones por ser un estudio antes y después. Se midió la tasa de infección de sitio quirúrgico dentro de los 30 días posquirúrgicos. Como podemos ver el uso de yodopovacrilato alcohólico fue el producto más efectivo en términos de reducción de tasa de infección con respecto a los otros productos con una reducción de aproximadamente un 42%. ¿Qué hay de información sobre el uso de antisépticos de distinta clase? Este es un estudio presentado en el Congreso de SHEA del año 2009 en San Diego que evaluó el uso de concentraciones diferentes de clorexidina versus concentraciones diferentes de yodo polvidona para distintos microorganismos. Para hacer más fácil el análisis me voy a detener en el caso de acinetobacter baumani en el eje de las X tienen distintas concentraciones de clorexidina con respecto a distintas concentraciones en cada curva de yodo polvidona y en el eje de las X tienen el nivel de reducción en términos de logaritmos de la carga bacteriana de acinetobacter baumani. Fíjense que si tomamos por ejemplo una concentración de 0.01% de clorexidina con un nivel de 0.16% se obtiene un nivel de reducción menor a 2% mientras que si el nivel de yodo polvidona es de 0.63% para esa concentración de clorexidina se alcanza una reducción logarítmica adecuada. De hecho si nos movemos a una concentración de clorexidina de 0.01% el valor de reducción alcanza 8 logaritmos cuando se asocia al uso de yodo polvidona acuosa perdón al uso de yodo polvidona acuosa en comparación del no uso de yodo polvidona. Este estudio si bien es un estudio experimental demuestra que cuando uno utiliza un antiséptico primero y luego utiliza otro antiséptico no se produce por lo menos antagonismo entre los dos productos y que podría haber al menos un efecto aditivo. Otro tema también importante es el uso de apósitos adhesivos en el manejo del campo quirúrgico. El estudio trata de mostrar también en condiciones experimentales que es lo que sucede a lo largo del tiempo con respecto a la cantidad de bacterias debajo del apósito transparente y como ustedes ven en el caso del uso de apósitos transparentes sin antisépticos no se produce ninguna reducción bacteriana mientras que cuando uno utiliza un producto un apósito transparente impregnado en antiséptico como puede ser el yobán que está impregnado en yodóforo la reducción a lo largo del tiempo de la carga bacteriana se vuelve altamente significativa. Este es un punto importante porque en las recomendaciones actuales del compendio del 2014 no hay un apoyo explícito al uso de apósitos adhesivos para el manejo del sitio quirúrgico. Ahora bien, si un hospital o un equipo quirúrgico decide utilizar un apósito transparente adhesivo no debería ser un apósito sin antisépticos por el riesgo de que se produzca el sobrequicimiento bacteriano debajo del apósito transparente por lo tanto debería ser un producto iodado y como vimos en la diapositiva anterior no habría ningún problema de que el anticeps de piel se hubiese hecho previamente con clorexidina alcohólica. ¿Cuál es la ubicación relativa de todos estos productos dado que la yodopovidona va a tener que seguir estando disponible en el área quirúrgica? Bueno, dado que no se pueden utilizar productos de base alcohólica en mucosas heridas en el área urológica o ginecológica la yodopovidona sigue siendo el producto de elección. Con respecto a las cirugías plásticas no faciales el resto de cirugías el producto de elección podría ser la clorexina al 2% en alcohol y el segundo producto alternativo podría ser el yodopoactilato alcohólico. Por último las cirugías que pueden tener gran irrigación como es la cirugía ortopédica sobre todo de rodilla teniendo en cuenta que el yodopoactilato alcohólico adhiere mucho más a la piel por el efecto del metacrilato podría ser el producto de primera alternativa para su utilización. Por último queda la cirugía neurológica. El problema de la cirugía neurológica es la cercanía con el ojo y uno sabe que la clorexina es irritativa para el ojo de hecho si hay una exposición importante hasta podría producir daño córnea. Por tanto uno evita utilizar la clorexina directamente en las cirugías neuroquirúrgicas. El yodopoactilato alcohólico sería una alternativa útil para este tipo de procedimientos. En algunos países sucede que uno no logra poder acceder a productos comerciales y bueno decide uno fabricarlos en el hospital utilizando las precauciones que uno debería tener en términos de flujo laminar. Sin embargo aún cuando uno aplique las técnicas adecuadas de control el problema con las preparaciones locales hospitalarias es que la clorexina es altamente inestable por lo tanto uno debería demostrar la estabilidad frente a las variaciones de pH que se introducen por el uso por ejemplo de colorantes como el rojo de amaranto tener una certeza de que la concentración de clorexina no varía a lo largo del tiempo y que su actividad microvisida no se ve alterada. En la diapositiva mostramos una situación particular en que tres lotes de clorexina tienen concentraciones totalmente diferentes y generan situaciones disímiles al momento de ser utilizadas para un procedimiento quirúrgico. Finalmente estas son las recomendaciones publicadas en el año 2014 y como vemos dentro de las recomendaciones con nivel de evidencia 1 el uso de productos de base alcohólica para la preparación pre quirúrgica de la piel es una recomendación ahora que forma parte del estándar de cuidado cuando no existe contraindicación para ello como comentamos recién con el caso de las cirugías en mucosas oculares donde el producto de elección es la yodo ovidona. Finalmente quisiera compartir con ustedes un pequeño análisis costo-beneficio en relación al uso de clorexina alcohólica versus yodo ovidona acuosa. La primera lámina estos son datos tomados de uno de los países latinoamericanos en el cual yo presenté este trabajo anteriormente pero los valores están puestos en dólares comparando el uso de yodo ovidona versus un aplicador de clorexina alcohólica con 35 mililitros. Como el aplicador tiene un costo mayor el costo incremental por el cambio de estrategia de pasar de un producto acuoso a un producto de base alcohólica es de 5 dólares aproximadamente por cada cirugía. Para un escenario de 10 mil cirugías con una tasa de infección de 3,5% el número de casos de infección de sitio quirúrgico sería de 350 con aproximadamente 6,500 perdón con un costo atribuible de infección de sitio quirúrgico de 6,500 dólares. Asumiendo el estudio de Lee que mostraba una reducción de aproximadamente el 36% podríamos estar evitando 126 eventos de infección de sitio quirúrgico. Teniendo en cuesta el costo incremental de 5 dólares y multiplicándolo por las 10 mil cirugías el costo incremental por cambio de producto sería de aproximadamente 53,700 dólares con un costo atribuible evitado para estas 126 cirugías en relación al costo incremental de 6,500 dólares de aproximadamente 819,000 dólares por para las 10,000 cirugías si llevamos eso al valor final restando de estos 819,000 dólares los 53,700 del costo incremental nos queda un ahorro neto para la institución de 765,000 dólares que dividido por las 10,000 cirugías nos da 77 dólares de beneficio por cada cirugía realizada esto demuestra que el cambio de producto aunque el producto sea más costoso por su efectividad produce un ahorro en términos de beneficio finalmente podemos concluir que una cirugía resulta un proceso sumamente complejo donde muchos factores concurrentes pueden determinar el éxito no del procedimiento recordar que el resultado de un proceso es la consecuencia de cómo ha sido diseñado este proceso y cómo ha sido implementado que malos procesos llevan lugar a malos resultados para lograr reducir la tasa de infección de sitio quirúrgico en nuestras instituciones debemos corregir aquellos procesos que hoy están siendo inadecuados utilizando la mejor evidencia disponible en este sentido el uso de antisépticos de base alcohólica debe ser considerado como un estándar de atención el éxito de un proceso tan complejo como una cirugía finalmente solo es posible si cada uno de los participantes se considera parte de un equipo más allá de los títulos académicos muchas gracias doctor Quiroz muchas gracias por su presentación y ahora me gustaría de abrir para preguntas pueden escribir sus preguntas en el momento tengo dos preguntas acá déjame ver bueno tenemos algunas otras preguntas bueno la primera doctor Quiroz puede me oír si te escucho bueno acerca de cloroexidina más alcohol en sala de operación es necesario hacer un lavado con solución jabonosa de cloroexidina previo a la asepsia con antiséptico combinado entre paréntesis lavado pre asepsia bueno en realidad nosotros les recomendamos a los pacientes que vienen a operarse que hagan un baño pre quirúrgico la noche anterior y la mañana del día de la cirugía con paños con cloroexidina al 2% para reducir la carga bacteriana no es mandatorio que el paciente tenga que volver a hacerse una limpieza pre quirúrgica del área quirúrgica en la sala de operación sin embargo muchos cirujanos lo hacen para mayor seguridad o porque al momento de llegar el paciente no hay certeza de que éste haya completado el baño pre quirúrgico esto sucede habitualmente en las mujeres embarazadas que consultan de urgencia para una cesárea entonces lo que hace el obstetra es utiliza el paño con cloroexidina sobre la zona de incisión quirúrgica seca la superficie con un apósito estéril sin enjuagar y luego hace la antisepsia con cloroexidina de base alcohólica esta técnica o esta estrategia también la usan los ortopedistas y los cirujanos cardiovasculares que tienen bastante preocupación de que la zona quirúrgica esté libre de microorganismos ahora no es un un requisito mandatorio si el paciente cumplió el baño pre quirúrgico y si la superficie de la piel luce limpia muchas gracias voy para la segunda pregunta cuando y donde se presentan los estudios de Diego en 2009 se publicará en el uso de antisépticos a base de cloroexidina y PVP y asociado el estudio yo no lo a ver el estudio fue presentado en un congreso de la sociedad americana de epidemiología la SHEA después de haber sido publicado o haber sido presentado en ese congreso hubo una pequeña publicación un brief report yo tengo el reporte de ese trabajo por si alguien lo quiere compartir no hay estudios realizados en en situaciones en seres humanos como para demostrar la misma situación utilizada en voluntarios sanos este es un estudio experimental sin embargo no hay ninguna evidencia de que los productos se antagonicen ok la otra pregunta es en el mercado hoy existen soluciones de cloroexidina soluciones de cloroexidina en base alcohólica con tono rosa que podría mencionar a respeito a los signos diferenciadores de un rush alérico en la piel frente al uso de estas soluciones tinturadas ahí hay varias cosas para comentar en primer lugar cuando en Argentina en nuestro hospital nosotros no teníamos disponible en el país cloroexidina de base alcohólica y teníamos una preocupación profunda por las infecciones de catéter empezamos a trabajar en el hospital en la producción de cloroexidina alcohólica que no podíamos colorear porque no conseguíamos un colorante que fuera que pudiera estabilizar la cloroexidina y ahí la queja de los cirujanos era que podían ver el área que pintaba cuando lograron finalmente pudimos conseguir el colorante la queja de los cirujanos era que ahora se le quedaba teñida la piel y ellos no podían diferenciar no cuando el paciente hiciera un rash sino básicamente en el caso del catéter si el área estaba eritematosa en realidad eso después fue desapareciendo porque el cirujano se dio cuenta rápidamente que la presencia de color no es el único signo que uno debe utilizar para considerar una inflamación o considerar una reacción alérgica al producto ya que uno necesitaría tener no solo el rubor sino también el calor el aumento de la temperatura el dolor en el sitio de inserción que son los signos digamos indicadores de que hay un proceso ya sea alérgico o un proceso inflamatorio por ejemplo en un sitio de inserción como así también en la propia herida quirúrgica quiere decir que después de pintar a un paciente con clorexidina de base alcohólica coloreada y uno ve el área rosada eso no significa que la piel esté desarrollando una reacción alérgica si el paciente a su vez no tiene aumento en la temperatura en este caso si fuera una reacción alérgica no tiene prurito asociado al área eritematosa en el caso de que uno esté sospechando que pueda haber una infección de sitio quirúrgico que eso no se acompañe de dolor y se acompañe de calor en la zona de la herida quirúrgica como así también de tumefacción dicho en otras palabras uno no va a notar digamos que la piel haya cambiado salvo por la coloración al uso de este tipo de productos como lo mismo pasa cuando uno utiliza yodo povidona por lo menos en el primer tiempo que uno va a ver el color amarronado en este caso es un color rosado que no que no tiene nada que ver con un proceso inflamatorio o alérgico muchas gracias bueno otra pregunta Kevin de México comenta que el baño frecuente con cloroxidina puede llegar a presentar resistencia ante algunos microorganismos que sucede cuando es utilizado en terapia de infusión en donde se combina cloroxidina en la preparación de la piel apósito de cobertura con cloroxidina y además catéteres centrales impregnados con cloroxidina si se asocia a que el paciente permanece por algún tiempo con la misma prescripción son varias varias preguntas primero el trabajo que demuestra en el último ID Week llevado a cabo en San Diego este año el doctor Weinstein hizo comentarios sobre el tema de resistencia de cloroxidina de gérmenes a la cloroxidina en el baño diario en terapia intensiva el estudio original es sobre acinetobacter en pacientes en terapia intensiva donde la sim de la acinetobacter se mueve de un valor de 4 a 8 pero el valor de corte para decir que el microorganismo resistente es mucho más superior a ese valor de 8 porque la concentración alcanzada de cloroxidina en la piel supera ampliamente esa concentración lo que el doctor Weinstein comentó es que hasta ahora lo que uno ha visto es un corrimiento dentro de la banda de sensibilidad lo cual no significa que a la larga podamos encontrar cepas de microorganismos que se vuelvan realmente resistentes el problema es que hoy en términos del baño diario del paciente es mucho más acruciante la penetración que están teniendo las terapias intensivas con vacilos gran negativos multiresistentes sobre todo KPC sobre todo BLE y también estafilococo aureus medicino resistente como para digamos no decidir utilizar un producto por el riesgo que a futuro ese producto desarrolle resistencia yo particularmente creo y soy una persona muy juiciosa en el uso de antimicrobianos porque eso sí tienen un impacto real en términos del uso sistémico en el paciente para poder controlar infecciones invasivas pero en el caso de un antiséptico creo que la situación es distinta uno tiene alternativas para explorar a futuro en el caso de esto sucediera y de suceder uno lo encontraría en terapia intensiva ahora yéndonos a la situación en cirugía el hecho de que uno baña al paciente en dos oportunidades antes de la cirugía y que limpie la piel en el área prequirúrgica el día de la cirugía y que haga una antisepsia con clorexidina no expone al paciente a un uso tan intensivo como para esperar de que aparezca resistencia por los microorganismos de la piel y de hecho lo que uno está tratando es de bajar la carga bacteriana superficial el paciente ya después no vuelve a recibir clorexidina así que no me parece que fuera el candidato en que esta situación se presentaría y por último el tema del cuidado de catéteres hoy es un estándar de cuidado y de hecho pronobus y toda la gente que ha trabajado con él inclusive hay un estudio en latinoamérica que se está llevando a cabo para reducir la tasa de bacteriemias ha demostrado que el uso de clorexidina de base alcohólica en la preparación de la piel al momento de la inserción como el uso de clorexidina para el mantenimiento del catéter ya sea colocado al nivel de sitio de inserción o el uso de apósitos transparentes impregnados en clorexidina han reducido en forma significativa la bacteriemia nuevamente como en el caso del baño diario del paciente en terapia intensiva creo que el beneficio es muy superior al riesgo del desarrollo de resistencia para no utilizar ese producto cuando la mortalidad de las bacteriemias supera el 20% y el costo atribuible a bacteriemias supera en algunos lados más de 30.000 dólares por último con respecto a los catéteres impregnados con antisépticos en este caso clorexidina no estoy a favor del uso de ese tipo de catéteres porque la evidencia demuestra que cuando uno aplica paquetes de medidas como los que aplica prónobos se puede bajar la tasa de bacteriemias a un nivel casi de cero distinta la situación en pacientes con catéteres prolongados que no tienen nuevos accesos vasculares y que han desarrollado episodios de infección anteriormente y en ese caso uno podría considerar eventualmente el uso de un catéter impregnado con clorexidina o impregnado con antibióticos pero son situaciones muy especiales donde la situación de desarrollo de resistencia está acotada a solo ese paciente doctor más una pregunta me parece que es más a respecto de la inflamabilidad de los antisépticos en base alcohólica que recomendaciones en cuanto al uso de estas soluciones nos podría entregar para evitar eventos adversos en quirófano básicamente relacionados a quemaduras bueno dos cosas para comentar con respecto a esto que me parecen relevantes uno es que estos productos de base alcohólica cuando son administrados en forma digamos indiscriminada generan como problema el derrame del producto hacia los costados del paciente y eso a veces no es advertido por el equipo quirúrgico y ese es donde el lugar donde se produce un pequeño lago con el producto de base alcohólica que al utilizar el electro bisturí es lo que habitualmente deflagra para evitar esa situación lo que hay que hacer son varias cosas una es una aplicación adecuada del producto antiséptico sobre la piel evitando ser exagerado en su aplicación segundo colocar compresas que puedan absorber en el caso de una aplicación a nivel abdominal que puedan absorber en los laterales el derrame del producto de base alcohólica para evitar que se acumule debajo del paciente en la zona de la espalda tercero hay una asociación entre la presencia de vello en el área quirúrgica y el tiempo que uno necesita para que el producto seque en ese caso una de las alternativas puede ser cortar el vello para reducir la carga de vello en la zona lo cual va a favorecer que el antiséptico seque más rápido y por último administrar un ansiolítico al cirujano para que el cirujano espere hasta que el antiséptico se seque y no querer utilizar el electro bisturí inmediatamente después de aplicar el antiséptico en realidad los casos de desfragación han sido básicamente no por el producto sino por mal uso del producto y habitualmente por falta de tiempo de espera para el secado del mismo tenemos muchas preguntas doctor Quiroz más cinco preguntas piensas que podemos hacer o podemos mandar un escrito no 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 hay problema no hay problema podemos seguir ok bueno manténse la postura del uso del antiséptico solamente en piel sana claro eso es fundamental tener en cuenta que si uno por ejemplo el caso sería una herida quirúrgica que se ha infectado y que uno tiene que debridar uno debería utilizar solo solución fisiológica para el debridaje de la herida en el caso de que uno haga una curación de una herida cerrada después de una cirugía si la herida está cerrada y no hay ningún indicio de que tenga que ser curada nuevamente no hace falta pasar un antiséptico eso también es una costumbre que se utiliza habitualmente lo que pasa es que al estar cerrada la herida en realidad no hay ningún problema de contacto del antiséptico con mucosas o con la zona cruenta uno evita utilizar los antisépticos en área de mucosas de base alcohólica por lo tanto no podría utilizar ni clorexidina ni hidropoacrilato alcohólico en área de vagina en área genital en región ocular en oído porque digamos puede producir efectos puede producir daño a ese nivel la otra pregunta es ¿cuánto tiempo hay que friccionar en la piel las soluciones de clorexidina para que se fije en la queratina y tenga efecto persistente? en el caso de la clorexidina en el paño con clorexidina nosotros estamos recomendando friccionar aproximadamente uno un minuto dos minutos fuertemente por la superficie y dejar actuar tres minutos el tema es dejar actuar para que la clorexidina se fije a la queratina ahora en el uso de clorexina alcohólica para la antisepsia de piel quirúrgica el solo pasaje en la superficie de la piel de la clorexidina ya sea con aplicador o con esponjas no hace falta la fricción solamente pintar la superficie quirúrgica y dejar secar hace que la clorexina ya quede fija a la queratina porque uno no la va a retirar a diferencia de lo que sucede cuando uno fricciona para el baño prequirúrgico ok la próxima ¿existe alguna recomendación especial de cómo realizar la cura quirúrgica de un paciente gran quemado? no tengo experiencias con pacientes quemados pero igual de todas maneras yo creo que en el quemado uno no utilizaría productos de base alcohólica eventualmente podría utilizar otro tipo de productos pero inclusive la yodopovidona ha sido o se ha demostrado que es causa de sobreinfección bacteriana por pseudomonas en el paciente quemado yo no tengo experiencia porque en mi hospital no atendemos pacientes quemados como para dar una recomendación al respecto ok usted mencionó que la clorexidina se vuelve instable a usarla con un curante ¿qué efectos secundarios si es que los hay podemos tener debido a la instabilidad del antiséptico combinado con el curante? no, no hay un problema con la clorexidina si no pierde la efectividad de la clorexidina la clorexidina por su estructura química que es una estructura compleja como yo les mostré frente a un cambio de pH que es lo que producen los colorantes se vuelve inestable y precipita la clorexidina es soluble en una banda de pH que no supere los 8.1 8.2 el rojo de amaranto que es uno de los colorantes que se usan con mayor frecuencia para colorear la clorexidina eleva el pH a un valor de 8 si por algún motivo uno excediera la cantidad de colorante el pH podría estar por encima de 8.2 y precipitar la clorexidina con lo cual daría perder efectividad no genera una toxicidad para el paciente sino que uno estaría utilizando un producto cuya efectividad estaría disminuida por eso la recomendación actual es medir la estabilidad del pH para saber que no ha variado el pH si uno fabrica la clorexidina pero si uno tiene acceso a un producto comercial la verdad es que uno debería utilizar un producto comercial que ha sido diseñado y testeado como para que esto no ocurra la otra pregunta es ¿cuál es el efecto de clorexidina a base alcohólica? ¿cuál es la duración de la clorexidina a base alcohólica? aplicada sobre la piel 300 minutos 5 horas ok aproximadamente 5 horas el efecto residual ¿no? el efecto residual tiene efecto inmediato por el alcohol y el efecto residual se extiende hasta los 300 minutos solamente haciendo un aporte acá en Estados Unidos la clorexidina obligatoriamente tiene que tener hasta 6 horas de duración para alcanzar los testes de FDA bueno ¿cuál es la recomendación en cirugías oculares cuando el paciente se refiere a alergia a yodo povidona? no te entendí la pregunta perdón ¿cuál es la recomendación en cirugías oculares cuando el paciente refiere alergia a yodo povidona? es muy buena la pregunta porque es muy difícil la respuesta en realidad se podrían utilizar otros productos que no tengan ni clorexidina ni yodo povidona como otros halogenados sin embargo el problema de la alergia a la yodo povidona o al yodo es la exposición masiva en la piel lo que hacen habitualmente los oftalmólogos en mi hospital si el paciente refiere una alergia mayor al yodo es utilizar solo solución fisiológica porque el ojo se defiende muy bien de las infecciones entonces no pareciera ser que fuera una cosa mandatoria pero si el paciente tiene una alergia que es un rash cutáneo habitualmente ellos aplican lo que se utiliza en el ojo son gotas dos o tres gotas lo cual no hace exponer al paciente a un riesgo mayor pero es un problema cuando se presenta una alergia mayor porque es difícil decidir qué tipo de antiséptico hay que recordar que los pacientes aparte reciben antibióticos oculares al momento de la cirugía lo cual también tiene un efecto microvisida con respecto a un paciente menor de dos meses qué información nos puede aportar sobre el uso de cloroxidina menor que 0.5% mayor que 0.5% en la preparación de la piel en terapia de infusión intravascular sí el tema es así hay dos cosas para tener en cuenta en los pacientes menores de dos meses primero no es lo mismo un paciente menor de dos meses que pesa más de dos kilos que un paciente que tiene más de dos meses y nació prematuro y sigue pesando todavía qué sé yo 800 gramos lo que dice la FDA es que el uso de cloroxidina en pacientes menor de dos meses está contraindicado por el efecto neurotóxico que puede tener la cloroxidina al absorberse a través de la piel los estudios que han medido la cloroxidina en neonatos que han recibido este producto antiséptico como parte del cuidado han podido demostrar niveles en sangre de cloroxidina pero no ha podido correlacionar ese nivel con neurotoxicidad ese es un punto importante que es lo que hace que un número importante de terapias neonatales en Estados Unidos utilicen cloroxidina ahora bien qué indicaciones podría tener la cloroxidina en neonatología una es el baño diario del paciente si el paciente tiene más de dos meses es más fácil decidir el uso de baño de cloroxidina diluyendo cloroxidina en el baño del paciente y no frotando la piel ahora si el paciente tiene menos de dos meses es un producto que uno no utilizaría en el manejo del paciente neonatal por el hecho de que la exposición sería mucho mayor sobre todo si el paciente es prematuro donde la piel es muy lábil con respecto a la antisepsia de piel hay lugares que usan solo cloroxidina de base acuosa para aplicarlo en pacientes neonatos de muy bajo peso extremadamente de bajo peso me refiero a pacientes de 700 gramos 800 gramos el problema es que el alcohol podría quemar la piel el tema es que en ese caso uno no está teniendo el efecto inmediato que uno requiere para que la antisepsia de piel se produzca la doctora Richman de Brasil recomienda una estrategia que es utilizar un isopo estéril en el cual mojar la cloroxidina alcohólica a una concentración del 2% no hace falta que sea menos e isopar una superficie de un centímetro cuadrado al momento de colocar un catéter lo cual hace que la superficie sea extremadamente pequeña y no tan grande como para producir un daño en la piel del neonato ella está usando cloroxidina alcohólica en los pacientes de muy bajo peso pero lo aplica de esta manera que me parece que es una manera segura concentraciones más bajas no garantizan una efectividad de microvisión adecuada para la antisepsia de piel la otra pregunta ¿por qué no se aconseja la cloroxidina en baño diario? ¿para quién? ¿para los neonatos? yo creo que no la persona no es ejemplificada creo que es la polémica que tenemos ahora sobre la utilización de cloroxidina para los baños preoperatorios pienso que en esto vuelvo a contestar las dos preguntas si es por el baño diario vuelvo a repetir que en este congreso de Estados Unidos de la Asociación Americana de Infectología llevado a cabo en San Diego el doctor Weinstein que es uno de los autores que más ha publicado sobre el baño diario de cloroxidina inclusive es coautor del estudio publicado en New England que mostró que el uso de cloroxidina disminuía la infección por SAMR y EBR logró conciliar toda la información existente para considerar que el baño diario del paciente con cloroxidina sigue siendo un estándar de cuidado de hecho el doctor Benzel también lo recomienda el problema con el baño diario de los pacientes es este tema es un trabajo que salió recientemente del doctor Noto pero es un trabajo que está mal diseñado es un trabajo que utilizó como outcomes combinación de distintas medidas y que si uno analiza en particular va a encontrar que el grupo que recibió cloroxidina baños diarios con cloroxidina tuvo menos mortalidad que el grupo que recibió placebo o el grupo control lo cual es contradictorio porque el trabajo termina concluyendo que el baño diario con cloroxidina no disminuyó la carga bacteriana y las infecciones por género resistentes tomadas en su conjunto pero si disminuyó la mortalidad significativamente de los pacientes lo cual no resulta consistente eso es para el baño diario en terapia intensiva y con respecto al baño diario previo a la cirugía es una recomendación si bien la evidencia no termina de ser concluyente hay una revisión de Nasea Safdar un metanálisis que el valor rosa el 1 por lo tanto no sería significativo el problema es que se combinan distintos tipos de estudios no es lo mismo hacer un baño pre quirúrgico utilizando paños con clorexidina donde el paciente frota el área quirúrgica que utilizar jabón de clorexidina y que al mismo tiempo que se va jabonando se va enjuagando por lo tanto ya hay en marcha algunos estudios para comparar el baño pre quirúrgico con paños de poliéster con clorexidina para ver el impacto sobre las tasas de infección de sitio quirúrgico independientemente de esto aclaro porque hoy no lo mostré que hay dos estudios del doctor Edmiston que muestran que el uso de paños con clorexidina a diferencia de la clorexidina jabonosa aumentan la concentración residual de clorexidina en la piel como así también reducen la carga bacteriana a los 10 a los 30 y a los 360 minutos después de haber sido aplicado la clorexidina en paño con respecto a la clorexidina jabonosa por lo tanto sigue siendo una recomendación que el paciente se bañe la noche anterior y la mañana del día de la cirugía con un antiséptico jabonoso que en el caso de nuestro hospital es clorexidina al 2% en paños de poliéster la próxima es no puedes mencionar a respecto a concentración de clorexidina necesaria para la preparación de la piel antes de un procedimiento quirúrgico la concentración importa si por eso lo comentaba antes en realidad la concentración recomendada es al 2% si uno baja el nivel de concentración de clorexidina está pasando lo que comentábamos antes algunos germen pueden quedar muy cerca de su sim valores de 0,5% son valores muy bajos para obtener resultados si ustedes miran la curva que yo había presentado en las diapositivas yo no sé si se ve mi presentación ahora no no si puede ser entonces vamos a volver a esta diapositiva si ustedes ven clorexidina antiséptica si solución esta acá no salió pero era el 0,5% tiene una reducción de la carga bacteriana mucho más baja que cuando se combina con alcohol ahora si uno hubiera puesto en vez de clorexidina 0,5% clorexidina al 2% sin alcohol hubiera conseguido una carga bacteriana o una reducción significativamente mayor que clorexidina al 0,5% por eso es que hoy se está recomendando que el producto sea al 2% en la única la única concentración que tiene un valor más bajo en algunos lugares es la clorexidina usada para la higiene bucal que en algunos lugares se utiliza 0,5% 0,12% nosotros en el hospital estamos usando también 2% para la higiene bucal de los pacientes sometidos a ventilación mecánica ok doctor quiero hacer otra pregunta acá es posible utilizar la clorexidina 4% en espuma jabonosa que se utiliza para higiene de manos en la preparación de piel de sitio quirúrgico no para la preparación antiséptica de la piel si como el baño como el baño por eso yo creo que hay lugares que donde se confunden los términos una cosa es que yo limpie la piel con un producto jabonoso si antes de la cirugía como comentábamos recién cuando llega una paciente para una cesárea de urgencia uno mira la piel y la ve sucia ¿qué hace? limpia la piel con una clorexidina jabonosa que puede ser al 2% en paño o al 4% frota la piel seca y no enjuaga pero inmediatamente después de eso tiene que hacer la antisepsia de piel con clorexidina alcohólica porque la clorexidina jabonosa no es un antiséptico que uno debería considerar para una cirugía es solamente para la higiene en cirugía uno utiliza soluciones no jabonosas ok no sé si si quedó claro porque esa es una pregunta que a veces es recurrente la confusión o no la confusión pero que en algunos lugares se utiliza como equivalente el producto jabonoso de clorexidina al 4% como si fuera el antiséptico para la incisión quirúrgica y no es así no tiene alcohol tampoco ok la otra pregunta ¿cuál ha sido si sabes la taja de reacciones adversas a clorexidina en sitio quirúrgico? no, no tengo ese dato pero yo puedo comentar cuál ha sido la tasa de reacciones adversas del baño diario con clorexidina en terapia cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 2010 bañando diariamente los pacientes en terapia intensiva en mi hospital con clorexidina al 2% en paños empezamos a ver algunas reacciones las que fueron más frecuentes fueron los intertrigos micóticos en la región inguinal por el hecho de que la clorexidina no es tan efectiva sobre hongos y eso generó una sobreinfección pero en vez de discontinuar el baño con clorexidina lo que hicimos es aplicar un ungüento tópico con antimicóticos o un talco en la zona de inguinal en la experiencia del año 2010 a la fecha creo que de baños diarios de clorexidina en pacientes en 15 camas de terapia intensiva eso significa multiplicar 365 días de baños diarios por 15 camas por 5 años hemos visto dos reacciones alérgicas que podrían ser imputadas a clorexidina ok la incidencia es relativamente baja ahora en pacientes pequeños neonatos se ve más esa reacción alérgica ok déjenme ver acá en cirugía no hemos visto ningún caso esa es la pregunta que hacían en cirugía no hemos visto reacción alérgica por la antisepsia de la piel quirúrgica si vuelvo a repetir el tema de la irritación o la infección micótica agregada por el uso reiterado pero en cirugía no la otra pregunta en caso de irritación o proceso inflamatorio en zona circundante de catéter central tratada con CGG ¿qué antiséptico recomienda mientras dura el proceso? el único tema es que yo debería estar seguro de que la zona inflamatoria a nivel de pericatéter es por la clorexidina y no porque el paciente esté desarrollando una infección pericatéter el doctor Mackey lo que recomienda es lo siguiente si el halo el halo de la inflamación supera los 2 centímetros no tiene que ver con el uso de clorexidina y tiene un valor predictivo positivo muy alto quiere decir que si yo tengo un catéter el sitio de inserción se inflama y esta inflamación mantiene 2 centímetros pericatéter obviamente que no tiene que haber salida de material purulento por el sitio de inserción uno podría presuponer que es una reacción al producto ahora si extiende a más de 2 centímetros es muy probable que haya ya una infección y con respecto al antiséptico si uno vio esa inflamación pericatéter lo que uno puede hacer es discontinuar el uso de clorexidina y utilizar un producto como un yodóforo para hacer la antiséptica la otra pregunta el uso de clorexidina y la higiene bucal se debe aplicar antes de ir a una operación no nosotros no estamos haciendo uso de clorexidina de higiene bucal con clorexidina prequirúrgica lo estamos haciendo solo en los pacientes ventilados no en mi hospital esa práctica no la no la estamos utilizando ok yo pienso que la próxima pregunta es relacionada a antisépticos de botella de su conocimiento existe nivel de evidencia de estudios que indiquen la estabilidad de un antiséptico una vez abierto su envase original para ser más específico cuántas horas o tienes o días tienes de duración un antiséptico una vez abierto cero en realidad el tema es así los antisépticos deberían ser de uso individual uno puede tener un nivel de tolerancia con algunos productos porque no consigue tener envases de uso individual en países como Latinoamérica esto pasa con el alcohol con algún otro tipo de antiséptico en el área de consultorio sin embargo uno trata de utilizar el volumen más pequeño ¿por qué? porque está demostrado que la apertura del antiséptico si no se hace con cuidado y se reutiliza es fuente de transmisión de infecciones de paciente a paciente y aparte el antiséptico sobre todo la yodopovidona se puede contaminar y de hecho puede pasar con el resto de los antisépticos de hecho también pueden haber hongos en el alcohol por lo tanto lo ideal es de uso único ahora bien un consultorio no es lo mismo que un quirófano en el quirófano está prohibido en términos de seguridad del paciente el uso del mismo antiséptico para más de una cirugía por lo tanto si uno abre un antiséptico ese antiséptico debe ser utilizado en esa cirugía y descartar el remanente no se puede guardar para la cirugía siguiente no es una práctica segura ok doctor Quiroz tiene más una acá déjame ver acá yo no sé si esto es una pregunta o si es una afirmación todo antiséptico para preparación de la piel previo a cirugía se debe frotar dos minutos o si apuridona también no te entendí si el antiséptico yo también lo entiendo muy bien así es una pregunta o si no una afirmación todo antiséptico para preparación de la piel previo a cirugía se debe frotar dos minutos o si apuridona también en realidad vuelvo a insistir si uno pinta la piel no hay fricción sobre la piel de hecho el aplicador que uno tiene para Duraprep o para Soluprep es pintar la piel y la fricción es lo que uno va pasando pintando toda la zona no hay una fricción que sería ida y vuelta por el mismo lugar varias veces entonces cuando uno está haciendo la higiene de la piel que uno intenta hacer la fricción para fijar la cloroxidina no sé si ustedes tienen una información distinta en 3M ok lo pintar la piel es más para nuestro producto llamado Duraprep porque tenemos un polímero que se fija la piel por hasta 48 horas entonces no es necesario friccionar la piel cuando estamos hablando de cloroxidina 2% como el caso de Soluprep ahí si tenemos que friccionar por un tiempo determinado para las áreas húmedas y para las áreas secas 2 minutos para las áreas húmedas y 30 segundos para las áreas secas el problema el problema es que la cirugía se hace sobre áreas secas por eso te digo que no hay las fricciones si son 30 segundos es lo que estás pasando en pintar toda la piel si usas una esponja la situación 2 minutos para las áreas secas pero si vos estás pasando una esponja estás haciendo una limpieza concéntrica desde el área limpia hacia afuera es lo que yo entendía ah ok ok porque la aplicación de acuerdo con la higiene vamos a decir así puede ser de dos formas los círculos concéntricos desde el centro para afuera o la fricción que se cambia las esponjas ok ¿es seguro? si por eso uno es cuando hace con esponjas y otro es la antisepsia con el aplicador como el de Duraprep porque creo que ustedes que existe también un aplicador de Soluprep si pero Duraprep tenemos lo polímero por eso no es necesaria la fricción pero Soluprep es necesaria la fricción porque no existe lo polímero ok vamos a otra pregunta pienso que es la última creo que déjame ver acá bueno muchas preguntas hoy doctor Kiros déjame ver aquí déjame creo que he hecho todas las preguntas doctor Kiros buenísimo sí creo que sí déjame acá en fraturas abiertas se deben preferir los iodados sobre la cloroxidina como algo para la asepsia prequirúrgica si uno va a hacer una intervención quirúrgica sí en realidad el problema es que uno está colocando alcohol en la zona de la herida y eso es mucho más irritante de hecho en la en el esquema que yo mostré habla de mucosas y zonas y heridas abiertas el uso de iodopovidona ok mira yo pienso que todas las preguntas fueron hechas doctor Kiros acá tengo una última en relación en relación a su afirmación que un antiséptico es de un solo uso para cirugía cuál sería su recomendación acho que ya he hecho esto cuál sería su recomendación en cirugías oftalmológicas que son de curta duración entre 10 a 2 horas 10 minutos a 2 horas por cirugía no está bien pero en eso es lo mismo que pasa con las gotas oftalmicas las gotas oftalmicas no implican la apertura de la gota del frasco sino que directamente se gotea sobre la zona ocular y esto pasa también en los consultorios de oftalmología uno utiliza el frasco y lo puede repetir el uso entre pacientes esa es una única situación en la que uno puede utilizar el producto pero el producto no se abre como pasa con un antiséptico en que uno abre un frasco por ejemplo un frasco de 500 mililitros y vuelca el frasco con la tapa abierta sobre un un recipiente para poder después pintar el sitio quirúrgico acá lo que uno utiliza es el gotero directamente con lo cual la contaminación del interior es mucho más difícil ok lo mismo que pasa con los aplicadores alcohólicos que uno utiliza para la higiene de manos esos productos están en uso hasta que se acaban porque uno no supone que haya una contaminación ascendente ok mira tenemos solamente más dos preguntas soy de Perú y para la piel solo usamos cloroxidina rabonosa yo pienso que es para preparación quirúrgica de la piel es lo que comentamos antes no sería no estaría adecuado de hecho cuando uno lee las indicaciones en la última diapositiva que yo pasé o la antepenúltima eran las recomendaciones del compendio el nivel de evidencia uno es para el uso de productos de base alcohólica no productos jabonosos por lo tanto no sería recomendado no estaría recomendado el uso de productos jabonosos para la preparación pre quirúrgica de la piel en el momento de la incisión distinto es para una higiene previa por eso si uno usa productos jabonosos y después considera que eso ha sido la preparación y hacer la incisión no hubo ninguna acción inmediata porque no tienen alcohol y por otro lado no deberían ser jabonosos las concentraciones son distintas la efectividad es distinta del producto en términos de antisepsia uno con el producto jabonoso está buscando la propiedad tensioactiva del producto mientras que la solución lo que uno está persiguiendo es no el arrastre de la suciedad sino la fijación en la piel por eso los productos tienen aplicaciones diferentes y usos diferentes ok doctor quiero hacer más algunas preguntas acá después terminamos ¿qué solución debemos ocupar para pre-cirugía en tutores externos? para pre-cirugía en tutores externos traumatológicos creo que sí si el tutor externo es un tutor que atraviesa la piel y el hueso en realidad la antisepsia es la misma si hace antisepsia con clorexina en el momento de la colocación y después no se toca más hay que esperar es lo mismo que un catéter que la piel cicatrice el hecho de limpiar la zona del tutor con un antiséptico en forma reiterada yo no lo he visto como práctica en traumatología de mi hospital no tengo experiencia como para dar una recomendación pero sí al momento de colocarse el tutor externo debería utilizarse un producto de base alcohólica ok tenemos una última pregunta que es de Argentina puedes preguntarle si se puede colocar esteridrape una vez que se realizó antisepsia con clorexina en base alcohólica es lo que yo comenté cuando mostré el trabajo este de experimental del uso de esteridrape versus yobandos cuando uno utiliza esteridrape y ha colocado debajo de la piel microorganismos perdón debajo de la piel debajo del apósito adhesivo con esteridrape no se produce reducción de la carga bacteriana y eso hace pensar que si uno colocara esteridrape en el acto quirúrgico la zona por debajo del esteridrape favorecería el crecimiento bacteriano mientras que si uno utiliza un producto con yodóforos lo que se ve es que aumenta la reducción o sea se produce una mayor reducción con el tiempo ahora lo importante es remarcar que dentro de las recomendaciones del año 2014 2014 no no hay un aval para el uso de los apósitos transparentes adhesivos pero la recomendación no hace diferencia entre los apósitos transparentes adhesivos con y sin antisépticos en mi experiencia los cirujanos cardiovasculares los cirujanos traumatológicos prefieren utilizar antisépticos apósitos adhesivos de hecho el doctor Ginaz que ha estado varias veces compartiendo con nosotros en Argentina su experiencia ellos tienen una tasa de infección extremadamente baja y ellos ellos usan el apósito transparente volcando el apósito transparente sobre el borde superior de la herida quirúrgica para evitar que esa parte esté expuesta porque de hecho están las faneras y él inclusive pinta en esa parte con en ese borde finito con diodopoacrilato por lo tanto la experiencia de ellos es usarlo lo que ellos no usan es apósitos transparentes sin adhesivos sin antisépticos habrá que ver estudios que comparen el uso de apósitos transparentes autoadhesivos con antisépticos para ver si eso incrementa o no el riesgo de infección hasta ahora la recomendación es el no uso de los apósitos transparentes sin antisépticos eso definitivamente ok bueno estamos encerrando entonces nuestro webinar y me gustaría mucho de agradecer al doctor Quiroz por la brillante presentación existe más tres preguntas acá doctor Quiroz yo pienso que que puedes mandar por bueno correo no 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 contestemos las liberadas las preguntas dale que fico preocupada bueno en cuantas horas se da el crecimiento bacteriano creo que relacionado a su pregunta como en realidad si yo estoy moviéndome hacia esa acá son 90 minutos en realidad en realidad de reducción de la carga bacteriana no de aumento de la carga bacteriana quiere decir que uno podría decir que el aumento del desarrollo bacteriano en la zona quirúrgica cuando uno coloca un apósito transparente empieza rápidamente porque en el eje del asilo que hay es reducción bacteriana no crecimiento estas columnas que se ven a los 90 minutos muy altas es la muerte celular que se alcanzó definitivamente para los distintos microorganismos el crecimiento como todos los crecimientos bacterianos terminan siendo exponencial por lo tanto si ustedes ven el eje acá son logarítmicos cuando uno habla de que pasa de 1 a 2 es una escala que es más del doble ok bueno más una pregunta llegó ahora entonces estamos yendo para la última ¿se debería ocupar cloroxidina y solución al hacer una endoscopía? no a ver segura cuando uno habla de endoscopías supongo que se están refiriendo básicamente a una gastroscopía una colonoscopía donde uno entra por un orificio natural a hacer un procedimiento obviamente que no porque de hecho no se utiliza ningún antiséptico se pasa directamente por el orificio sin aplicar nada porque no se colocan antisépticos en ese lugar está pasando por un orificio natural ahora si uno está hablando de una laparoscopía la antisepsia de la piel por donde va a entrar el laparoscopio como el artroscopio tiene que ser con clorexidina alcohólica por eso supongo que hacían referencia a endoscopio el endoscopio no necesita antisepsia en la zona del orificio natural por donde va a entrar el aparato ok bueno esta fue la última doctor Quiroz que llega muchas cosas muchas personas acá agradeciendo por su presentación por su brillante presentación ok muchas gracias doctor Quiroz una brillante presentación yo creo que todas las preguntas fueron respondidas y agradecemos a todas las personas por la presentación por estarem presentes a este webinar muchas gracias a todos un abrazo muchas gracias a todos también hasta luego hasta luego gracias